El Área de Cultura celebra el Día Internacional de los Museos con entrada libre en el Preindustrial de la Casa de la Palma, el Centro Hernández Quero y el de la Historia de la Ciudad en la calle Cardenal Belluga desde este jueves y hasta el domingo. Bienvenidos al Diario Comarcal, en unos instantes les ofrecemos todos los detalles de esta noticia, antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El Área de Participación Ciudadana y los Residentes de las Angustias celebran una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Asociación de Vecinos del Barrio. El Área de Estadística del Ayuntamiento informa de tres cambios de ubicación de mesas electorales que estarán señalizados y aconseja a los ciudadanos que revisen la información censal. El Motorfest cambia su fecha por la previsión de mal tiempo y traslada su celebración al fin de semana del 17 y 18 de junio. El evento contará con la participación de medio millar de vehículos y la final nacional de sonido en coche. El jurado elige a los finalistas del premio PYME Granada entre casi 30 empresas participantes de toda la provincia. El Área de Participación Ciudadana y los Residentes de las Angustias celebran una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Asociación de Vecinos del Barrio. La iniciativa comenzaba ayer con un taller sobre asociacionismo impartido por la educadora social Concepción Porras. El nombre del taller es Crear Redes para Romper Límites. ¿Y de qué vamos a hablar esta tarde? Pues vamos a hablar un poco de la importancia de las asociaciones, de pertenecer a ellas, de creencias que hay, de límites, de qué nos está limitando para disfrutar y para que una asociación realmente se consolide. Básicamente eso es lo que vamos a hablar esta tarde. La presidenta de la Asociación de Vecinos de las Angustias, Mari Carmen Galvez, desgranó las actividades de esta nueva edición de la Jornada de Puertas Abiertas del Barrio. Consiste, hoy precisamente tenemos unas charlas y mañana tenemos la exposición de los trabajos que se han hecho durante todo el año y el jueves pues tenemos el baile de una niña que viene a cantar, que es un primo, y la escuela de baile. Pues vamos a ver barrio, vamos a ver barrio y a la gente de Motril que venga y lo vea todo lo que hacemos y que se anime y se apunten a la asociación, que aquí estamos muy a gusto. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó lo acertado de estas jornadas de Puertas Abiertas. Maravillosa iniciativa desde la Asociación de Vecinos de las Angustias que llevan ya, bueno, pues 11 años, desde el 2012 empezaron con esta semana de actividades, tuvieron que parar lógicamente con motivo de la pandemia, pero bueno, la han retomado con más fuerza si cabe. Bueno, yo creo que la Asociación de Vecinos de la Angustia es un ejemplo, ¿no?, del asociacionismo vecinal, donde, bueno, un barrio tan popular como el de la Angustia, a través de su asociación, pues se canaliza muchas, muchas y variadas actividades. Concretamente, como ha explicado perfectamente la vecina, la cual, bueno, pues quiero felicitar también personalmente hoy una charla a cargo de Conchi Porras, ¿no?, donde nos va a explicar la importancia, ¿no?, del asociacionismo para romper límites, para romper barreras. Mañana continuarán ya una jornada mucho más lúdica, ¿no?, donde va a haber bailes, donde va hasta una barra, así que invitar, ¿no?, a todo el mundo. El barrio de la Angustia es un barrio muy, muy acogedor, sus vecinos son muy acogedores, que pasen mañana por la tarde, bueno, a ver esos bailes, esas actuaciones que nos han preparado y terminarán el jueves con una jornada cultural, donde en la mano de Madeline Manquerida, concejala de Patrimonio Industrial Azucarero, bueno, van a tener la oportunidad de conocer una de las joyas culturales de nuestra ciudad, ¿no?, como es la fábrica del Pilar. Para finalizar, la alcaldesa invitó a todos los motrileños a que se acerquen estos días al barrio de las Angustias. Y, bueno, pues darle la enhorabuena e invitar, sobre todo, yo creo que lo que tienen que hacer, no los vecinos del barrio, puesto que, como nos dice la presidenta, también son muchos los vecinos de otras zonas de Motril, las que se acercan, ¿no?, a pasar estos días de convivencia, estos días de ocio, así que invitar a todos los vecinos de Motril a que se pasen por el barrio de las Angustias y que participen en todas las actividades que, con tanto primor, bueno, pues nos han preparado desde la asociación de vecinos. El Área de Cultura celebra el Día Internacional de los Museos, con entrada libre en el Preindustrial de la Casa de la Palma, el Centro Hernándezquero y el de la Historia de la Ciudad de la Calle Cardenal Belluga, desde este jueves y hasta el domingo. El Museo de Historia de la Ciudad propone a quien lo visita un recorrido didáctico para conocer los orígenes del municipio. En primer lugar, se proyecta un vídeo donde personajes ilustres de la historia motrileña dan la bienvenida al visitante. El horario de apertura es en de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. El Museo Preindustrial del Azúcar, cuya entrada está en el lateral de la Casa de la Palma, comienza su discurso didáctico con una serie de paneles informativos en donde se da a conocer la historia de este cultivo en el Reino de Granada. Y tras pasar por una pequeña plantación, el visitante se adentra en la recuperación del ingenio azucarero de la Palma. El horario de apertura es en de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7, mientras que el domingo solo está abierto por la mañana. También estará abierto el Museo de Historia de la Casa Ruiz de Castro, el centro de arte que alberga la obra de José Hernándezquero. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, ha invitado a la población y a los visitantes de la comarca que aprovechen estas jornadas de puertas abiertas para conocer la red municipal de museos. El Ayuntamiento trabaja en los preparativos para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Desde el área de estadística informan de tres cambios de ubicación que los ciudadanos tendrán que tener en cuenta a la hora de ejercer su derecho al voto. Estos cambios se señalizarán adecuadamente para facilitar la información a los ciudadanos. Los cambios se producen en la antigua Comisaría de Policía Nacional en Calle Depósito, en el barrio de Capuchinos, que se traslada al Centro Cultural Recreativo, dentro del mismo barrio y con entrada desde la calle Parra Alta número 4. Se trata de las mesas 41A y 41B. Otro de los cambios viene en las mesas 11A y 11B, que antes estaban ubicadas en la Plaza de la Libertad, en las instalaciones del Centro de Educación al Profesorado y pasan a estar en las instalaciones de la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Por último, las mesas 46A y 46B, que estaban en el CEIP Los Álamos, estarán ubicadas para este 28 de mayo en la Escuela Infantil Rosa López Cervantes, junto al campo de fútbol Hermanos Callejón, en el Cerrillo. Estos cambios se señalizarán adecuadamente para facilitar la información a los ciudadanos a los que se les aconseja que revisen sus buzones, donde en semanas pasadas ya han debido recibir la información censal de cuál es el número de mesa donde les corresponde ejercer su derecho al voto y cuál es su colegio electoral. Este 28 de mayo podrán votar 43.076 españoles residentes, más 436 extranjeros residentes en España. Se pondrán en servicio 62 mesas en un total de 25 colegios electorales repartidos por todo el municipio de Motril. El Motor Fest cambia su fecha por la previsión de mal tiempo y traslada su celebración al fin de semana del 17 y 18 de junio. El evento contará con la participación de medio millar de vehículos y la final nacional de sonido en coche. La iniciativa se desarrollará en la Plaza de Toros. Este año organizamos la octava edición de lo que es el Motor Fest. Lo organizamos en la Plaza de Toros y vamos a hacer la final mundial, la final mundial de sonido. El año pasado tuvimos la semifinal de Europa y este año, como todos estos años hemos tenido tanta influencia de gente y de vehículos inscritos, pues entonces no han escogido Motril para hacer la final mundial del campeonato de MTM, que es como se llama la competición. El fin de semana vamos a poder ver vehículos túneles, vehículos clásicos, motos, también lo que es exhibición, espectáculos de drifting, de motos, vienen varios pilotos que son muy famosos lo que es del tema del motor y un poquito de todo. Lo que es también vamos a tener en Estona de Están, con empresas de Motril y Granada de Málaga, también viene una empresa de Madrid, bastante importante y se congregan eso, pues lo que es todo el amante del motor y actualmente es uno de los eventos de los más importantes de España. El precio de la inscripción de coches es de 20 euros, dos personas, con comida incluida. Los espectadores que quieran acudir al Motor Fest tendrán una entrada de 7 euros para un día y 12 para los dos. La entrada, 7 euros un día, 12 euros los dos días. Los niños, hemos puesto que los niños nos pagan, ¿vale? También queremos que los niños tengan esta afición del motor, entonces para eso hemos puesto la entrada gratuita a los niños, para que puedan ir los para través y vayan los niños sin problema. La inscripción la pueden sacar en Puerta o en unumob.com anticipadamente o si no hay en Puerta sacan la inscripción, que son 20 euros con dos personas, una comida y una bebida y una camiseta de regalo del evento. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, explicó que este festival está más que consagrado no solo en la provincia. Dar las gracias a Miguel Rodríguez y a todo su equipo por la organización de este Motor Fest Motril, que ya en su octava edición, pues se está consolidando como uno de los más importantes festivales del motor de toda España. Solo los datos del año pasado, más de 400 coches inscritos, pero también fueron más de 7.000 las personas que pasaron durante el fin de semana que duró por la Plaza de Toros. Este año, como ha explicado él perfectamente, se espera batir nuevamente el récord, no solo en vehículos participantes, sino también en gente. Yo creo que no solo para los amantes del motor, de los vehículos, sino para cualquier persona que se pasen por la Plaza de Toros, no solo para ver los vehículos, sino para todo tipo de actividades que se van a organizar durante ese fin de semana. La alcaldesa destacó que se trata de un evento que cada vez tiene más repercusión en el turismo motrileño. Motril se va a convertir en el epicentro del motor de toda España y eso, bueno, pues con lo que conlleva de movimiento económico y de personas que van a desplazarse hasta nuestra ciudad y bueno, y es un buen momento también para conocer Motril. El jurado elige a los finalistas del Premio PYME Granada, convocado por el Banco Santander y las Cámaras de Comercio de Motril y Granada. Durante la deliberación, entre casi 30 empresas de toda la provincia, se ha destacado el alto nivel de los participantes y el peso de los proyectos presentados a la candidatura. El nombre de la empresa ganadora del Premio PYME Granada 2023 está más cerca de conocerse. El jurado presidido por Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Motril, se reunió el 8 de mayo para deliberar entre los proyectos de las 28 empresas participantes en esta séptima edición, todas ellas pymes, con menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2022 y con sede social en la provincia de Granada. El jurado ha valorado méritos como el fomento del empleo, la formación de la plantilla, la internacionalización de la empresa, las iniciativas innovadoras y de digitalización y la sostenibilidad. La gala de entrega del Premio PYME Granada 2023 tendrá lugar de nuevo en Motril, en el Centro de Desarrollo Turístico, el 20 de junio a las 8 de la tarde. La candidata del Partido Popular a la reelección, Ulisa García Chamorro, acompañada de los miembros de su candidatura popular, Madeleine Banqueri, Maite Jiménez y José Antonio Martín, han presentado las propuestas del programa de gobierno en materia de patrimonio, educación y cultura. Y desde nuestro partido queremos seguir apostando por conseguir que la fábrica del Pilar sea el gran museo industrial y centro de investigación de la caña de azúcar, de la fabricación del azúcar de caña y de esta manera que se convierta en un referente museístico y cultural en distintos niveles y que traspase más allá de las fronteras de este municipio. Maite Jiménez ha precisado el compromiso con la cultura. En materia de cultura queremos convertir a Motril en un foco de atención cultural con eventos de relevancia, creando un centro de congresos y convenciones donde propiciar tanto el turismo de este sector como el turismo cultural. José Antonio Martín ha detallado las propuestas educativas. Proponemos para la enseñanza de conservatorio, idiomas y enseñanza artística solicitando la implantación de grado de enseñanza superior para así ampliar la oferta universitaria de Granata en nuestra ciudad. Finalmente, la candidata popular a la Alcaldía de Motril, Luisa García Chamorro, ha detallado los logros de la Concejalía de Patrimonio Industrial del Azúcar. La verdad es que estos últimos cuatro años han sido muy importantes para la ciudad de Motril desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de recuperación de nuestro patrimonio histórico. Yo creo que fue un acierto, y así lo dicen también muchas personas, la creación de una concejalía específica para el patrimonio industrial azucarero. Y bueno, que tanta alegría nos está dando y que va a culminar con una obra que hay puesta en marcha como es la rehabilitación del tren de molinos de la fábrica del Pilar. Pero también hay que decir que desde el punto de vista de la cultura, Motril ha tenido grandes, grandes eventos culturales. Han pasado por nuestra ciudad grandes actores como Lola Herrera, como Violeta Carvajal. Y bueno, pues la verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Mucho antes siempre decíamos que los motileños teníamos que ir fuera a ver grandes eventos culturales y ahora afortunadamente son la gente la que viene de fuera a Motril porque se está convirtiendo en un auténtico referente. Así que queremos continuar. Sabemos que hay mucho, mucho por hacer todavía en este ámbito, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del patrimonio. Y por eso os pedimos que el próximo 28 de mayo no la juguéis, que apostéis por el Partido Popular. La candidata del PSOE a la alcaldía de Motril, Flora Armón, ha anunciado que creará una concejalía de barrios si gana las elecciones del día 28. El objetivo es que todas las zonas de la ciudad y sus vecinos tengan el mismo trato. Además, habrá un servicio para solucionar los problemas que puedan surgir en cada barrio. Para nosotros la fuerza de Motril radica en sus barrios, en cada uno de los vecinos y vecinas de estos barrios. Y durante todo este tiempo y en el tiempo en que fui alcaldesa me trasladaron una preocupación grandísima por la limpieza y el mantenimiento de Motril. Por eso, para nosotros es fundamental convertir a Motril en una ciudad amable. Es decir, una ciudad limpia, en una ciudad segura y en una ciudad con accesibilidad. Para conseguir esta primera parte de una ciudad limpia que todos queremos y deseamos, nosotros nos vamos a esforzar desde el minuto cero y vamos a crear nuevas figuras, como por ejemplo el concejal de barrio. La candidata socialista a la alcaldía, Flora Armón, desgranó las funciones de esta nueva concejalía. Un concejal que va a estar atento a cada uno de sus barrios de la necesidad de limpieza, seguridad y accesibilidad que tengan y mantenimiento de los servicios urbanos. Para nosotros, como digo, es fundamental. No solo vamos a crear ese concejal de barrio, también un teléfono limpio, un teléfono rápido, donde la gente, las cosas que pasan con esa inmediatez, también se solucionen con esa inmediatez. Para solucionar el problema de raíz de la suciedad en los barrios, la candidata del PSOE a la alcaldía de Motril, Flora Armón, ha adelantado que contratarán más personal y comprarán más maquinaria para garantizar que toda la ciudad esté limpia y una mejor gestión de los residuos. Y, por supuesto, vamos a invertir, cosas que no se han hecho en estos cuatro años, vamos a invertir en personal y maquinaria. Es imposible que una ciudad tan grande como Motril funcione sin la ayuda y sin las herramientas necesarias. Así que apostamos clarísimamente por esa calidad de vida de todos y cada uno de nuestros barrios. La apuesta del PSOE por los barrios se completa con inversiones en cada uno de ellos que mejoren estas zonas y la vida de los vecinos que en ellas viven. El partido Más Cosa Tropical propone aumentar las plantillas de la policía local y de los bomberos, mejorando además sus instalaciones y medios, así como mejorar las condiciones en las que se desarrolla la aportación a agrupación de voluntarios de protección civil, como ha explicado María Ángeles Scámez. En nuestro programa no importa mucho la seguridad y queremos una seguridad imparable. De hecho, venimos trabajando a cuatro años. Hemos terminado la jefatura, que ahí está. Hemos dotado de vehículos a la policía local. Hemos dotado también de una infraestructura al parque de bomberos y protección civil. También queremos trabajar con ellos porque hicieron un trabajo impresionante y, de hecho, es muy necesario en nuestra ciudad. Queremos también dotar a nuestra ciudad de unos espacios cardioprotegidos. Scámez también ha defendido la necesidad de acercar la administración a la ciudadanía. Esa atención al ciudadano cercano, ese bordillo, esa farola que haremos hacer del servicio de mantenimiento, un servicio de mantenimiento cercano, es rápido, que no tengan que esperar meses para que le cambien una bombilla. Es que queremos tener esa casa grande que es de todos, la casa del pueblo, que es el ayuntamiento, que no esté perdida, perdida en espacios de la ciudad, sino tenerla cerca para que nadie tenga que hacer cola ni cuando le está lloviendo, ni cuando hace frío, ni cuando hace calor. Eso es lo que queremos. Queremos hacer un motriz más cercano, un motriz que nos vea no como políticos, sino como ayudadores de esos ciudadanos. Andalucía, por sí, presenta sus propuestas turísticas que serán una realidad si su candidato David Martín es elegido por los motrileños como el próximo alcalde tras las elecciones del día 28. Entre ellas destacan la presencia de desfribiladores semi-automáticos en todas las playas para actuar con emergencia en caso de parada cardíaca. Para que en estas playas ondee la bandera de Espacio Cardioprotegido junto a la Q de calidad y la bandera azul. Además, queremos que los contratos de vigilancia y salvamento se amplíen para abarcar desde el mes de junio hasta el mes de septiembre y que también se incluya la Semana Santa y los primeros días de mayo, dotar a todos los puestos con sillas anfibios y los dispositivos que sean necesarios para garantizar el acceso al mar a las personas que tienen diversidad funcional. Por supuesto, favorecerá la implantación de actividades náuticas, de ocio... Además, se trabajará conjuntamente con el área de juventud para promover un amplio programa de actividades durante el verano, ya que en 2022, por no haber nubos ni kioscos para vender helados hasta casi el mes de agosto, vamos a volver a acudir al Fitur para mantener encuentros entre profesionales del turismo mundial. Para que nuestros proyectos se den a conocer fuera del ámbito de Motril y la comarca, como viene ocurriendo hasta ahora, que es que apenas se tiene repercusión en otros medios. También proponemos que cuando se acude a las principales ferias internacionales de turismo, se haga junto a la Autoridad Portuaria, la Junta Andalucía, Diputación Provincial y la Mancomunidad. Es una manera de aunar fuerza, ganar visibilidad y ahorrar los costes. Asimismo, aunque la marca Costa Tropical está consolidada, nos gustaría que se pudiera intercalar también, de alguna manera, el luego Costa del Sol, para que así resulte nuestra ciudad más atractiva como destino turístico. El coordinador regional de Izquierda Unida Eco Más País, Toni Valero, ha visitado hoy Motril, junto a la candidata motrileña de esta coalición inmaculada Omiste, para pedir al puerto y al ayuntamiento que inviertan en la mejora de Varadero y Santadela, unos barrios que, a juicio de Omiste, siempre han estado maltratados. Omiste reivindica un puerto limpio y la senda litoral que una Varadero con las azucenas. La actividad en la dársena de nuestro puerto ha aumentado los beneficios, no se están revirtiendo los barrios más afectados por esta actividad, bien sea Varadero y Santadela. Lo que han hecho es tirar un muro y lo han sustituido por nuevos barrotes, que además la estética es peor de lo que estaba antes. Se está convirtiendo en un barrio abandonado, donde el trabajo y el desempleo es cada vez mayor y necesitamos realmente que el puerto con el ayuntamiento de Motril colaboren para sacar Varadero y Santadela de la situación en la que están de deficiencia. El coordinador andaluz de Izquierda Unida, EQUO Más País, explica que ha conocido de primera mano los problemas del municipio. Encabezado por una fantástica candidata como es Sisma, porque conoce como nadie los problemas de Motril y tiene soluciones, tiene un plan. Tiene sobre todo un plan para reforzar, para fortalecer la economía local del municipio. Gran parte de la economía de este municipio depende del trabajo de autónomas y de autónomos. Por eso nosotros y nosotros creemos que el ayuntamiento tiene que protegerlos, ayudándolos frente a esa competencia desleal y trucada que hacen las grandes multinacionales. Y también, como no, estamos comprometidos, ahí más si lo llevan su programa, a fomentar el empleo en la localidad. Y para eso hay que poner el foco en esos desempleados de larga duración y también en esos desempleados mayores de 45 años. La candidata de Centrados en Motril a la alcaldía, Ángeles López Cano, propone mejorar las condiciones de trabajo de la Policía local y de los bomberos, así como recuperar el diálogo con los representantes de ambos colectivos de seguridad pública para alcanzar un acuerdo sobre la equiparación salarial, así como otras propuestas. ...tan importantes como dotarlos de los materiales, acorde a sus necesidades para poder llevar a cabo su trabajo. Y vamos a poner en marcha y llevar a cabo también la redacción y puesta en marcha y aprobación de un reglamento de régimen interno para la policía local y para los bomberos, también, por supuesto, en consenso con ellos. Y también la renovación y la puesta en marcha del Consejo Local de Seguridad, que necesita renovarlo y necesita ser, bueno, un Consejo de Seguridad actualizado. La candidata del PP a la presidencia de la ELA de Carchuín y Calahonda, Concepción Abarca, presenta sus propuestas turísticas. La primera será para seguir apoyando a los hosteleros del Llano con la puesta en marcha de un concurso de etapas y varios eventos gastronómicos con productos de la zona. Es una funda que quieren y quieren mejorar nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir trabajando muy especialmente en la parte turística, al igual que la agricultura, pero hoy vamos a hablar de turismo en la parte turística. Otra de las propuestas es alargar la temporada turística alta desde marzo a octubre, teniendo las playas en perfecto estado y celebrando actividades que atraigan al turismo. Vamos a seguir apostando por mejorar nuestras playas, la calidad de nuestras playas, vamos a seguir apostando por los galardones, que para nosotros son muy importantes esos galardones de Q de calidad, de bandera azul, de medioambiental. Si Concepción Abarca sigue como presidenta de la entidad local autónoma, se compromete a continuar con la senda litoral que se va a iniciar ahora en el Farillo para llevarla hasta la Chucha. Y queremos además imponer algunos puntos donde podamos hacernos un fotocall de recuerdo de este punto de turismo. Además vamos a seguir trabajando con la restauración y adecuación de muchos núcleos de población, de ciudad amable, de ponerlos acogedores para que cuando vengan los visitantes y los que vivimos aquí podamos disfrutar de esas calles peatonales, de esas calles, ir enriqueciendo nuestras zonas, atrayendo a otro tipo de turismo, ya no solamente el familiar, que es lógicamente el que viene mucho aquí, pero queremos atraer también otro tipo de turismo europeo. Abarca también trabajará para facilitar la vida de los turistas que se sientan lo más cómodos posibles y que vuelvan a gastarse su dinero en el llano. Vamos a hacer más puntos wifi libres para que la gente pueda acceder también a tener internet a lo mejor en la playa, leyéndote un libro o en un e-book. Así que vamos a seguir trabajando, arreglando y modernizando nuestro pueblo, haciéndolo más acogedor. Concepción Abarca también apostará por promocionar los fondos marinos de Calaonda. Vamos a seguir apostando por nuestros clubes de submarinismo de aquí de la zona y vamos a colaborar con ellos para seguir haciendo esos campeonatos de fotografía acuática y subacuática porque verdaderamente es un patrimonio que no lo encontramos en muchas zonas. La cadena de alimentación Día abre su tercer establecimiento en Motril. Se trata de un supermercado de 400 metros cuadrados ubicado en la calle Nueva y que empleará a nueve personas como ha explicado la directora regional de Andalucía Oriental, Alejandra Fragoso. Y creo que hacía falta en esta ubicación una tienda como la nuestra, con el nuevo concepto de día para que el cliente, el consumidor pudiera hacer una compra más fácil, más económica, más rápida y completa además, no tener que irse a otro sitio. Nosotros estamos muy contentos, creo que va a funcionar muy bien. Creo que ahora mismo con esta tercera tienda completamos Motril y por mi parte espero que vengan y disfruten porque la tienda ahora mismo cuenta con 408 metros más o menos de sala de venta, más de 4.000 referencias de las cuales tenemos productos nacionales y nuestra marca propia, donde además son protagonistas los frescos. Contaremos también para los nuevos clientes y cualquier cliente que venga con una oferta de un 25% de descuento que durará hasta el 15 de agosto y bueno, yo espero que disfruten, que vengan y les guste mucho la tienda. En este mismo sentido, la alcaldesa de Motril ha felicitado a la cadena de la alimentación por seguir invirtiendo en el municipio. Cada vez que se abre un nuevo establecimiento comercial en Motril, para estar contentos y si estamos hablando de un supermercado, supermercado medio que además viene a instalarse en la calle nueva y podemos hablar casi de los que conocíamos de toda la vida de Dios, los supermercados de barrios donde las personas, sobre todo la gente mayor que vive en el centro y en la zona de influencia de este supermercado, pueden hacer su compra diaria, su compra al día, pues mucho más que mejor, pero si además con la apertura de este nuevo comercio se crean puestos de trabajo, pues mucho, mucho, mucho mejor. Desde el ayuntamiento vamos siempre, ¿no?, y así lo hemos hablado con su responsable, a facilitar, a facilitar todo el papeleo, como se suele decir, para que la gente que quiere invertir en Motril, como en este caso, supermercado Díaz, lo tengan todo, se encuentren todo tipo de facilidades. Así, bueno, pues termino dando, dando las gracias, dando las gracias a Díaz, está consolidándose en Motril, este ya es su nuevo, su tercer, su mercado nuevo que abre en nuestra localidad y darle las gracias porque no solo por la creación de puestos de trabajo, no solo, bueno, porque sigue apostando por nuestra ciudad, sino porque al final, al final lo que está es facilitando, sobre todo a esas personas mayores que no tengan que tener esa dependencia de familiares a la hora de hacer sus compras. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la concejal de Comercio, Susana Peña, han destacado hoy la gran contribución de los negocios locales a la economía de la ciudad en su visita a la peluquería Elvira Ruiz, en la calle Ancha. La joven empresaria se decidió por Motril para establecer su negocio y su vida aquí. Elvira Ruiz lleva desde los 19 años siendo peluquera, primero en los Guájares y después aquí en Motril, donde encontró la ubicación más idónea para abrir su propio negocio. Llevo aquí sobre año y medio, para dos años, que abrí aquí mi local, porque también vivo aquí en la calle Ancha y aposté, digamos, por también abrir aquí la peluquería porque sé que es un muy buen barrio donde también poder apostar por mi negocio. Que también tenga vida aquí arriba, Motril, para que tengamos también vida de todo, de todo, porque gracias a la calle Ancha tenemos de alimentación, de cafetería, de peluquería, de estética, pues de todo, que no nos falte. Digamos que hacía falta como un poco también de peluquería a la parte de arriba de la calle Ancha, porque tenemos todos más centrados, un poco más abajo y la gente mayor, digamos, que también porque necesitan, ¿no?, lo más cerca posible, pues vi que este bajo me vendría muy bien el abrirlo aquí en este sitio. La alcaldesa de Motril destacaba la apuesta de los empresarios por abrir negocios en la zona norte y especialmente el auge que hay en particular en la calle Ancha. En el caso de Elvira, que visitamos hoy su peluquería y su negocio de estética, bueno, pues la verdad es que apostó hace un tiempo por la calle Ancha y está viendo cómo su negocio no solo sirve para dar un servicio a todos los vecinos de su zona de influencia, sino también, como ha explicado ya perfectamente, viene mucha gente de fuera, de donde ella es oriunda, y al final, bueno, pues esa gente también hace sus compras, ¿no?, aquí en Motril, yo creo que esto es la economía circular. La gran variedad de negocios locales de la calle Ancha fomenta las compras en la zona y son claves para la economía local. Venimos a darle las gracias, ¿no?, a Elvira, porque ya lo ha explicado, ya nació con esa vocación y podía haber puesto su establecimiento en cualquier pueblo de la comarca, pero finalmente decidió, apostó por Motril, y, bueno, un negocio consolidado, muy conocido, en la calle Ancha y así que le deseamos toda la suerte del mundo y ojalá, vengamos dentro de poco, porque haya expandido su negocio. La Casa de la Condesa de Torre Isabel acoge hasta el 24 de mayo una exposición que trata de concienciar sobre el suicidio. La muestra puede visitarse gratuitamente de martes a sábado por la mañana y por la tarde. La Casa de la Condesa de Torre Isabel La Casa de la Condesa de Torre Isabel La Casa de la Condesa de Torre Isabel Fuera de Motril les contamos que el Ayuntamiento de Salobreña y la empresa PAPREC ha formalizado el contrato por la que esta última, a partir del próximo 1 de junio, se hará cargo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio, con lo que mejorará el servicio actual. El nuevo contrato de 9,2 millones de euros para los próximos años supone más personal, más maquinaria y la recogida de basura también los domingos, algo que no se hacía hasta ahora. También se incluye un refuerzo de la limpieza de playas, sobre todo en verano. Otro cambio que se verá con las primeras semanas será la sustitución de todo el parque de contenedores debido al deterioro natural. También se llevará a cabo mediante equipos de agua, presión, la limpieza y la recuperación de pavimentos en una mejora planteada por la empresa en su oferta. La nueva compañía subrogará a todo el personal adscrito a la empresa saliente, con sus mismas condiciones laborales, a lo que seguirán sumando nuevos trabajadores para completar unos 40, que serán también siempre de Salobreña. Además, en breve comenzará a funcionar también el repaso del servicio por las tardes. Y Almuñécar y La Herradura se suman a los actos del Día Internacional por el Día de los Museos, este jueves 18 de mayo, con jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico Cuevas Siete Palacios y los castillos de Almuñécar y La Herradura, los cuales acogen sendos museos. El Ayuntamiento sexitano recuerda las visitas tematizadas culturales demarcadas en las distintas civilizaciones para conocer los más de 3.000 años de historia que alberga el municipio de Almuñécar. Además, el consistorio destaca el trabajo que realizan actualmente en uno de los proyectos más importantes de la Concejalía, como es el Plan Museológico de la Ciudad, siguiendo las directrices de la Junta para legalizar los museos y crear el Fondo Museológico de la Ciudad. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos nubosos o cubiertos con chubascos acompañados de tormentas y ocasionalmente granizo más intensos durante la tarde. Temperaturas en ligero descenso. En Motril se espera una mínima de 16 grados y máxima de 23. Vientos de componente variable. Hasta aquí llegó Diario Comalcan. Muchísimas gracias por estar al otro lado.